Se ha confirmado, la noticia que teníamos acerca de Xolo Maridueña fuera de Cobra Kai, y esto no significa que se fallas fuera de la serie, así que hoy te voy a explicar todo lo que se le viene a este grandísimo actor, así que ponte cómodo que estás entrando a la Nexus Geek Zone. Antes de continuar no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas de ningún video, hay dos videos diarios. Pues bueno, como muchos ya sabrán, y muchos ya han visto estas fotos, Xolo Maridueña se ha convertido en Blue Beetle en el universo de DC, y pues bueno, muchos se preguntan, ¿será que Xolo Maridueña ya no aparecerá en Cobra Kai en las futuras temporadas? Porque bueno, sabemos que Xolo Maridueña ya grabó todo lo que tenga que ser de la temporada 5, pero, ¿qué habrá de las demás temporadas? Pues bueno, ¿será que Blue Beetle se va a estrenar en el próximo año? Y pues bueno, las grabaciones ya iniciaron como tal. Ya se filtraron fotos, como se verá Xolo Maridueña como Blue Beetle, y muchos de ustedes ya lo saben, ya las vieron. Pero, eso no significa que Xolo Maridueña, a.k.a. Miguel Díaz, se vaya de la serie, o ya no vaya a aparecer. Cosa que sería algo ridículo, pues Cobra Kai se centra prácticamente en la historia juvenil de Miguel, que es como Daniel Laruso en Karate Kid. Y pues Xolo Maridueña, si tiene sus proyectos con DC, si los va a cumplir, ya está grabando. Pero a la vez, por eso se grabó ante la temporada 5, porque muchos de los actores ya tienen compromisos con otras productoras. Como por ejemplo, Xolo Maridueña, con DC Comics, ya tiene sus proyectos con Blue Beetle. Más adelante, tal vez Tanner Buchanan, tendrá sus proyectos como Robin en The Batman. Así que, Xolo Maridueña no sale de la serie, se queda como tal en Cobra Kai, pero va a tener sus espacios para DC Comics. Eso no hay duda. Y la temporada 6 de Cobra Kai, aún no está en producción, aún no está en grabación. Así que, es por eso, como les vuelvo a repetir, la temporada 5 se grabó antes, ya está complementada, y se va a estrenar en septiembre. Y después de su estreno, ya que hayan terminado las grabaciones de Blue Beetle, y las grabaciones de los demás actores que ya tengan pendientes, se va a hacer la temporada número 6 de Cobra Kai. Así que, no desespere, Xolo Maridueña se quedará en la producción de Cobra Kai. Blue Beetle llegará a los cines en agosto del 2023. Contará también con las actuaciones de Susan Sarandon, Harvey Goulden, Bruno McKenzie, Belis Escobedo, Ruth Max Trujillo, Demi Narcázar y George López. Actualmente, Jason Sudensky se encuentra en negociaciones para interpretar a Dale Court, quien lleva el manto de Blue Beetles antes que Jaime. Y pues bueno, dime tú, ¿qué opinas acerca de Blue Beetles y estas grandísimas fotos que se le ven a Xolo Maridueña en el universo extendido de DC? Déjame saberlo aquí abajito en los comentarios. Y pues bueno, recuerda, que el dolor no existe en este dojo, ¿cierto? Y ahora, los cobra saludos a los miembros del canal que son para Ángel Javier Andrade, Epic Yeti, Gary Spide, Geek y Claudio Ñango. Muchas gracias a todos ustedes por ser miembros del canal. Te recuerdo que si quieres ser miembros del canal, aquí abajito en la descripción del video te dejo un enlace para que puedas hacerlo. Además de que junto al botón de suscribirse está el botón de unirse a este grandioso canal. Así que, ¿qué esperas? Únete y goza de los beneficios exclusivos que tenemos para ti. Y ahora, los cobra saludos a los comentarios más rápidos del video anterior son para Alexander, Valentín Montero, Alejandro Espinosa, Ángel Martínez, Luis Enrique Mejía Barragán, Alejo Sosa, Alex Spiney y Michael Rojas. Muchas gracias a todos ustedes por ser rápidos y audaz como un águil. Te recuerdo que si quieres aparecer aquí, tiene que ser de los primeros 10 comentarios. Así que, ¿qué esperas? Ve y comenta. Y ahora sí, Sensei Yane. ¿Qué es lo que sigue? Solo les digo que si quieren aparecer aquí, deben ser rápidos y audaces como un águila. Pero mientras, disfruten estos dos geniales videos del canal.